Hola a todos y bienvenidos a Phoenix Community, bienvenidos a Remodered, Tormented Fathers, un juego de terror indie, creo que es italiano, creo recordar, o algún estudio italiano, alguna parte italiana tiene este estudio. Prince, Blackard, que es lo que, Blackard no, porque no sale, ah bueno claro que es que estoy viendo, perdón, bueno ahora lo veré. Gracias por seguir el canal, SIRCOM, ah SIRCOM, SIRCOM, si señor, perdonad eh, cosillas, las cosillas del directo, lo que comentaba, un jueguecito de terror indie, muy rollo Outlast, que estoy disfrutando bastante, vale. Ahora lo veo, Stream Elements, ese me voy a poner yo, en mi canal, porque si da las gracias y todo eso, yo creo que es buen bot, vale. SIRCOM, bienvenido a la familia de Phoenix Community, muchas gracias por estar por aquí. Si te gusta este tipo de juegos, te recomiendo, este tipo de juegos me refiero a juegos, un poquito de terror y juegos menos conocidos, juegos indie, te recomiendo también que me sigas en el canal, ya sé que nos conocemos, nos seguimos un poquito y tal. Pero bueno, estas cositas son las que, las que suelo jugar yo también, vale. Pero nada, yo soy mucho de enrollarme, eh, cuando me veas dos o tres veces ya lo vas a, lo vas a tener bastante, bastante claro. Por eso suelo tener agua. También porque me pongo a hablar, y no estoy acostumbrado a hablar tanto, solamente aquí, vale. Claro, me comenta. Es el que mejor encontré para que salieran en el chat, eh, quien seguía al canal. Perfecto, no, no, guay, genial, genial, porque es que el mío, el que tengo yo, ya sabes que soy muy novatillo, y el que tengo yo no lo hace y me gusta que dé las gracias el bot. O sea, no tengo solamente un bot para que spamee, sino para que dé la bienvenida y ponga cositas de estas también, creo que es lo que tiene que hacer el bot. Bueno, eh, lo que decía, que ya llevo casi diez minutos aquí sin hacer nada. Vamos a continuar en donde lo dejamos ayer, pero os adelanto que vamos a tener que repetir, no lo habéis visto, pero vamos a tener que repetir una pequeña parte que ya hicimos. En la última, en el último stream, vale. Somos la doctora Reed, estamos, para poneros un poquito en situación, eh. Hombre, amba de Fénix, buenas, buenas, tío. Un pequeño resumen, somos la doctora Reed, que es la que está aquí. Estamos en una mansión de un viejo loco que, eh, cuando era más joven, bueno, sí, desapareció su hija pequeña, preadolescente, y tenemos la doctora Reed, nos denominamos doctora Reed, aunque realmente no somos doctora, según parece, pero sí parece que somos Reed. Tenemos la sospecha de que mató a su hija y algo más hizo, aparte de que desapareciera su hija, se marchase de casa y demás. Y estamos descubriendo que el hombre este está bastante perturbado y que en la casa, aparte de estar este hombre bastante perturbado, hay algo más. Este hombre ya de por sí nos persigue por la casa porque nos hemos colado, después de haberle hecho una entrevista y de que nos hubiese echado, nos hemos colado en la casa y nos persigue por ella. Pero es que hay algo más en la casa, es una monja, una especie de monja bastante extraña y malévola, ¿vale? Entonces, la casa es más grande de lo que parece y nosotros no podemos defendernos demasiado. Ya sabéis cómo van estos juegos, ¿vale? A ese oscar ahí, sí, yo te lo recomiendo porque si no tienes que estar pendiente de la imagen, correcto. O sea, Capitán Apollito. Muy bien, vale, pues después de haber hecho esta pequeña intro, que yo creo que le hace justicia a lo que hemos hecho antes, vamos con el juego, ¿vale? Que es lo que importa. Voy a intentar estar un poquito al tanto de los frames, porque en el stream anterior cayeron bastante y no me gustaría que hubiese unas caídas muy importantes en este juego. Como veis, la velocidad que llevamos es una super velocidad, o sea, es que no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer ahora es coger este viejo mango de paraguas y utilizarlo para abrir una trampilla que hay en un pasillo, ¿vale? Pero claro, todo esto sin que nos vea la señora que hay por aquí. En este juego intervienen mucho los sonidos, nos va advirtiendo de la presencia de los enemigos. Y llevamos este paso, podemos correr, pero cuando corremos le sacamos una pequeña, pequeña ventaja. Pero cuando vamos andando, ni esa ventaja. Entonces, es complicadito. Vale, la trampilla está aquí en medio. Vamos a ver si lo podemos... Vale. Bueno, esto es lo último que hicimos en el episodio anterior, ¿vale? Subimos aquí. Y aquí arriba no se podía guardar. Entonces dije, bueno, venga, va. Ya lo haré la siguiente vez. Y hemos tenido suerte porque antes he probado hacerlo también. Y me ha cazado. Bueno, de hecho, por ahí... La oís, por ahí viene. Lo que espero es que no nos vea en la animación y... Y avance y podamos continuar, ¿vale? Y lo que hicimos, lo último fue esto. Realmente fue subir aquí, ver este sitio tan guay y cortar. Vale, os voy a saludar un poquito a la gente que está por aquí. Sircon. Madre mía, parece que es explicando el de cuarto milenio. Dios, me da miedo. Soy de hablar mucho. Y de enrollarme más todavía. Entonces, es así. Choguerito, bienvenido o bienvenida. No te había visto. Bienvenido o bienvenida por aquí. No sé si sigues a la comunidad, pero si no la sigues, te aconsejo que no sigas. Me suena haber visto tu nick alguna vez. Pero bueno. Este juego tiene una pinta de que necesitas tener un paquete de pañales cerca. Un poco sí. Lo que sí tengo cerca son unos ositos de goma de estos de arriba. Que voy a ir comiendo. Porque me encantan. Iker Jiménez Sircon. Qué mamones sois. Vale. Venga. Vamos a... A lo que estamos sueltos que se rifa un ojo, ¿no? Vamos a avanzar, que yo tengo... Bueno, tal vez no les enseño. Es que están muy buenos, ¿eh? Ostras. Vale. Lo que nos trajo hasta aquí fue... Una niña. Que vimos. No sé si era una aparición. O era realmente... Una niña. Hemos encontrado unas notas por ahí. Que dicen... Que la niña y la mujer... Están encerradas en... En algún sitio de la casa. Que las ha encerrado el... El señor Felton. Que es un señor que... Ya veréis por ahí... Es la leche. Es el que nos persigue. Parece que una niña pequeña vive aquí. Ojo. Es que... Es que... Uf. Es que como se mueve alguna... Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ostras. Que se ha movido. Yo he oído algo. ¿Lo habéis oído? Vale. Eh... Os sigo comentando. No, no os comento. Vale, parece el típico... Típico tocador. ¿No? Espejo... Una cabeza donde dejar... Una peluca... O tocado... O lo que sea. Pero parece que... Ha tenido tiempos... Ha vivido tiempos mejores, ¿no? Uy. Nuevo coleccionable desbloqueado. Nueva casa. Nuevos recuerdos. Nueva vida. Vale. Vamos a ver el otro lado. Soy... Eh... En 1965... Deshaciendo las maletas... Ariana y Cel... Celeste es la niña desaparecida. Soy Jennifer. El... El padre dice que... Celeste se marchó... Y al tiempo volvió... Celeste, pero que no era Celeste. Que era... Jennifer. Y... Hay algo raro por ahí. ¿Vale? Hay algo bastante... Bastante raro. Vale. Eh... ¿Algo más habéis comentado? Voy a leeros un segundito. Porque me gusta leeros. Ya sé que es demasiado parar el juego. Pero si no... Eh... Me alegro de verte. Voy a hacerme una cena. Cajo, que guay. Tengo hambre. A your salud. Y la de Pilar. Vale. Yo llegar porque... Eh... Ikirami. Sí, claro. Compañera de la comunidad. Pilar, ¿qué quieres para cenar? Que salga rica la cena. Y buen apetit. Vale, tengo hamburguesas con queso guda. Vale. Cabrón. No sé qué tengo. Esperaré a que Kande me haga algo. Ja, ja. Kande... Ya está recuperado del todo. No me imagino. Kande es la chacha. Uff. Vale. Ahí tenéis todos los datos que ha puesto Pilar. Gracias. Eh... Para poder seguirme y tal. Eh... Unas veces él, otras veces yo. Bien. Vale. Esto es todo de la cenita. Oye. No hay lots para enviar mensajes. Eh... Lo tengo puesto en mi canal. Realmente no sé cómo funciona. Y aquí... No parece. Pero en mi canal sí está puesto. Pero... No sé. No. No los tenemos activados. Va, va. Vale. Pues ya he comentado y todo. Venga, vamos a continuar. ¿Hay ahí una sombra tachada? Uy, 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 uy. La madre de Dios. La madre de Dios. La madre de Dios. Corre, 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 corre. La madre de Dios. No me jodas. ¿En serio? No, no. Me caigo, me caigo, claro. Me caigo. Me voy a caer. No se habrá pillado el pavo. Hostia, colon. Qué cabrones son. Vaya, el concejal y el canter y Terino han expresado su solididad con las vidas. Hostia. 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 Si, pero esa no la hemos visto en una chimenea, eh Madre mía el chaval Un segundo chicos, que os diga lo que os quería decir Y seguimos con el juego Si os interesa la historia y queréis No queréis seguir viendo ahora Porque os gusta el juego y queréis saber todo lo que ha pasado antes Podéis verlo en mi canal, vale Todavía los vídeos se pueden ver Porque los he jugado esta misma semana En Telka Gaming, vale, aquí en Twitch Y si no, si lo queréis dejar para más adelante Lo subiré todo a Youtube, pero bueno Simplemente por comentaros, si alguno os anima a seguirme ahora No van a salir alertas ni nada, no va a salir nada Vale, si queréis El martes volveré a estar en mi canal Por si queréis seguirme en ese momento Porque tengo una alerta bastante chula Que ahora, incluso con esta cara Os lo digo, pero bueno, es algo más animado Y bueno, os recomendaría Que lo hicieseis el propio martes, vale En realidad esa, claro, no es la niña Esa se supone que es la mujer Del viejo loco Bueno, se supone que la mujer estaba por ahí No sé, estoy muy desconcertado La verdad, pero bueno Si te han puesto los pelos de punta Sí, a mí también Pues sí, era adorable Qué susto, leches Me he quedado frío O sea, me he quedado helado Ahora vengo que voy a cambiarme De... Yo sé Vale Me sudo las manos O sea, no hemos hecho nada, eh O sea, este juego está ganando muchos, muchos enteros Lo dije en la última media hora que jugué Eh, va a venir alguien Va a venir alguien Cuando se escuche esa música O sea, no he quedado No, 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 no Vale, vale, vale Ya sé dónde estamos Me cago en Dios No sabía dónde estábamos Guau, 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 guau Guau, 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 guau Cierra, cierra, cierra A ver, no habéis visto a la monja Porque Si la vemos mucho Pero ahí está Fijaos lo que lleva en la mano la monja Es una columna vertebral Completamente rígida Es el hueso Humano Esperad un poco, la música nos va diciendo A ver, he jugado los dos aulas Seguidos Con el DLC y todo Y bueno, ya los conocéis Antes jugué el PT también Ya lo conocéis Pero es que este Se está ganando Se está ganando Una muy buena nota Vale, vamos a intentar ir al espejo Porque por ahí en el espejo podemos guardar Y recuperar vida Y No sé qué os iba a decir Si se escucha Ahí es que no podemos mirar Vamos a salir Lo único que para mí no tiene mucho sentido Es Que hemos entrado a la casa Porque sí O sea, nos han dicho que no entrásemos Y aún así hemos entrado Esto me mola Guarda así Como son Goku cuando se cambia de Bueno Ostras, que está la otra aquí ahora Bueno, lo que os decía Que Entramos a la casa Porque sí O sea, nos dicen que no entremos Pero aún así entramos No tiene mucho sentido Nos han echado Y aún así volvemos a entrar Meca, meca, meca Qué grande es Vale, vale, vale ¿Nos cogemos el mando? Cogemos el mando Cogelo, cogelo, cogelo Cogelo, cogelo Cogelo A las pilas No, 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 no Aquí todo el mundo nos quiere matar, tío Todo el mundo nos quiere matar Ostras Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Pero qué pasa, tío Qué pasa Dios ¿Cómo va de frames? ¿43? ¿50? Perdonad que no os lea mucho Pero es que Estos momentos están siendo muy intensos Eh, Telka Yo te lo vio una jarta So much Un puñado bien gordo Vale, mira Va de feliz Esa frase A ver Luego ha venido la otra No parece de Oscar Hombre, Publix Buenas, tío Estoy muy nervioso La madre de Dios Vale, tenemos pilas Las pilas las vamos a usar Para poner en marcha Una escalera Creo que es Una escalera Un motor de una escalera O algo así Está abajo Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Vale, eso es lo que os decía Que lo único que no tiene mucho sentido Es Para mí es eso de El motivo por el que Volvemos a entrar Volvemos a entrar Porque somos gilipollas Eh Muchas gracias Eh DarianGTZ Por unirte a la familia De pollolingos De Fenix Community Eres un pollito más Muy, muy Bienvenido Te animo A que Eh Si quieres ver El resto de la historia También me sigas a mí En mi canal En Telka Gaming Vale Aquí en Twitch Pero Es más Si quieres Que te salga una animación Chula chula Que yo creo que es bastante chulilla Que lo hagas el próximo martes De 8 a 10 de la noche Hora española Porque Continuaré Cuando termine aquí Exactamente En el momento en el que termine Aquí En el punto en el que termine Continuaré en mi canal Vale Entonces Bienvenido Bien hallado Y espero que Bien animado También Eso Bien animado A que A que me sigas En En mi propio canal Vale Os voy a seguir Os voy a Un segundo Que comentáis Eh Buenas tardes Ah si Eh Darly Darly Darlene GTZ Si Claro Que es la versión Lavo De este juego Pero ya Que bueno El es de la community Ya me parecía Ya me parecía Que me sonaba un poquito Pero bueno Claro Recientemente Eh Yo me titulo Donde pone terror Y vengo a ver Como lo pasa mal la gente Soy así Pues Bienvenido Trate unas palomitas Que yo tengo Pilar no mires Yo tengo mis ositos Aribo Ostras Hablar con esto En la boca Además es que A mi me gusta Desgastarlos No 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 Es que No lo Si os lo voy a poner a enseñar Porque tu lo has visto antes Pero el resto de la gente no Encuentra lo necesario Para activar el control de las escaleras En el sótano Completado Perfecto Vale Ahora Ya podemos usar esto Si se activa Y podremos subir ahí Que ya tenía ganas De subir aquí No se bien Para que Para coger una aceitera Que rico Madre mía Vamos Vale Vale Siguiente Paso Examinan La chimenea Sospechosa Y Encuentra otra salida Lo que no se Es lo largo Que será el juego Porque Tampoco Hay más objetivos Ahí Quienes no están por aquí Suelen ser unos habituales De mi canal Yo creo que no se han enterado De que De que he cambiado Que son Que son Yoddy Y Mac Brígido Que Suelen visitar también A otros streamers De la comunidad Pero han estado siguiendo Bastante de cerca Esta historia No sé No sé dónde Era lo de Un segundo Un segundo Vale Desplazar texto Esto Dónde es Esto me suena Me suena Pero no sé Dónde es No sé dónde está esto No sé dónde está He encontrado ¿Qué es lo que has encontrado? Oh yeah Ah Regalices Jolín No lo he leído yo Es que He encontrado regalices Pues mira Aprovecha Yo como osito Si tú comes regalices Ahí está la bruja ¿La veis? Que habla en italiano ¿Eh? ¿Dónde? Narices Se ha metido Es que yo creo Que es por aquí Donde tengo que ir ¿Eh? Buen la leche ¿Juegas en PS4? No Esto es de De PC Ahora me pillas No sé si está Para PS4 Me suena Haber leído Algo Del desarrollo Y si no está Creo que quieren ponerlo Ponerlo Eh Entiéndase Ponerlo Como portarlo Rojos Espero que sean rojos Dice Pero eso Que Creo que Que si no está Ahí va a estar No lo recuerdo No lo recuerdo Ya puedes perdonar Pero no lo recuerdo Pero eso es un Este de distracción ¿A qué estarás jugando? ¿Qué estarás jugando? Sí Con mando Sí Lo estoy jugando con mando Sí Porque control Era muy sencillito Con el mando Y tal Es que Yo antes siempre jugaba Hace tiempo Cuando yo jugaba Mucho A los juegos Siempre jugaba con Con el teclado Y el ratón Digo a ver si me da tiempo A esconderme Pero no Corre, 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 corre Me cago en la leche Corre, corre 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 Es que encima Te pega un reventón Los oídos Macho ¿Dónde estás Siguiendo, señor? Yo antes siempre jugaba En PC Con el teclado Y tal Pero yo creo que fue Cuando cogí la PS2 Que Empecé a jugar En consolas Y desde entonces Me he acostumbrado Al mando Y ahora me cuesta Es lo que tiene Para un juego Lo juego con el Con el teclado Pero Me cuesta Me va a costar volver A acostumbrarme Al teclado al 100% O sea que Porque depende del juego Si realmente hay algunos Que con teclado Y ratón Es casi imposible Voy a ser el Dark Souls Claro Ostras Debe ser muy complicado No, yo ya no tengo Esa habilidad Que tenía antes Tendría que entrenarla Pero es que Si cojo un mando Y no me cuesta Pues Vale Ya que comentas Darlene Ostras Ya estaba ahí Tío No me jodas Nos matará Es que no sé Ni dónde huir No me jodas 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 Si corremos nos oyen, claro Vale, lo que os comentaba Que si os gustan los juegos de miedo y tal Venga, no va a estar por aquí ya otra vez Jugaré el Alien Isolation, que también lo he jugado Pero quiero volver a jugarlo Y el Resident Evil 7 Vale Por ir comentando Nada por aquí, eh Que pasada, tío Y... Bueno, la semana que viene empezaremos con... Con el Dragon Ball El nuevo Me va a encantar Espero que sí, tío He visto un poquito Y tiene muy, muy buena pinta Me va a pillar, me va a pillar otra vez Doctor Reed Joder, macho A mí me gustó muchísimo Nos tiene, nos tiene todos los sitios Madre mía, colega O sea, como andamos de justos Este me recuerda mucho al Alien Isolation Por eso de tener que ocultarse también Es muy parecido en la mecánica A la de Alien Isolation En el sentido de huir y ocultarse y tal Y dices, bueno, Loulas también hay que huir y ocultarse Sí, pero no es igual Sí, pero no es igual No es lo mismo Espero que coincidiréis conmigo Voy a cerrar Hija de su madre Hija de su madre Tengo que decir que Loulas 2 no me pareció mejor que el 2 A mí me transmitió unas sensaciones diferentes Siempre dices, ¿no? El primero es mejor que el segundo Porque, a ver, sí que es cierto que en el segundo ya Ya te has sorprendido con el primero Entonces volver a sorprenderte Lo de siempre es complicado, ¿no? Pero sí que Me gustó más en el sentido de que Me transmitía más miedo El primero que el segundo El segundo lo pasé mal también Pero De otra manera Joder, si es que está ahí Vale, vamos a hacer una cosa A ver si puedo Ok ¿No suena? Mierda Me va a volver a pillar No entres No entres No entres No entres, joder No entres No tengo cuerdas Ahora también me va a hacer El lubricante encontrado en uno de los instantes Nosotros no podéis usarlo para lubricar Algún mecanismo atascado Está atascado el ascensor Joder El ascensor está atascado Vale, yo es que me he Me he empecinado en Venir aquí Mirarlo todo bien Ya sé que aquí no marca nada Pero Es que ha habido algún momento Que alguna puerta tampoco me la ha marcado Igual Al final Son estudios indies Y a veces tienen fallos No hay mucho equipo de Testeo Para poder testear Y hay algún fallito por ahí Otra cosa Juego similar a este Hay un Un desarrollo nacional Que he probado ya Está en Lo van a sacar para PC Y para VR Para PC VR En realidad virtual Quiero decir También No hay nada aquí Y tiene muy buena pinta Y a nivel gráfico Le pego una patata a este Y lo veremos también en el canal La semana que viene Veréis en mi canal de YouTube Una serie de vídeos Que son La entrevista que le realicé Al Al desarrollador Al director Artístico De De ese proyecto Y bueno Yo creo que Que ha quedado Bastante Bastante bien Mierda 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 No sé si está arriba O está abajo Tío No, 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 no No, no, no Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 A ver si me da tiempo Dios Cada vez que pega El boom Ese del sonido Me salta el corazón Chaval Que pasada Dios Claro Claro, es que Es que el 2 Es otra tensión Es A mi me transmitió Me dio mucho la sensación De joder No puedo pasarme esto Tío Ahí está la otra Aquí chaval No salgo La sensación esa De tener que correr Y hacerlo Correr Llegar a una puerta Deslizarla todo Al milímetro Perfecto No puedes pasarte Ni un segundo Y eso no me gustó Eso no me gustó No, no, no Tan perfecto No, yo no soy perfecto Yo no soy tan pro Al final lo pasé Pero Pero no Pero no Y sin embargo El primero era Era otro rollo Estar tan, tan encerrado Buah Estar tan, tan encerrado Vamos a guardar otra vez Bueno, vamos a hacer Una cosita Eh, a mi me gustó Muchísimo El Legends of Fear Lo tengo por ahí Para jugarlo Lo está jugando Ahora mismo Alma de Fénix Por si lo quieres Seguir Lo tengo por ahí Para jugarlo Eh, lo streameé En directo Y tengo que decir Que lo pasé Mal Es cortito Pero intenso Sí Ese lo tengo Para hacerlo Lo tengo que hacer Pero ya será Después de meterle Unas horas Al Dragon Ball Que sé Lo tengo que jugar Sí o sí Pues si quieres ver Como lo pasaba El Oscar De Ozka De Alma de Fénix Es de la comunidad También Y puedes pasarte Por su canal No recuerdo yo Donde había algo Atascado Mucho A ver En este juego Prima mucho El sonido El audio ¿No? Pero Yo diría Que no lo han No lo han hecho Todo lo bien Que deberían haberlo hecho En serio En serio En serio Tío La tía esta nos dice que no puede Pero es que yo estoy también Yo te lo recomiendo 100% Sí, sí, sí Lo tengo en la lista Guay, guay, gracias Huye Telka, huye Hija de fray, le ha abierto la puerta Y podemos estar así Hasta el final de los días ¿Qué llevo ya? Casi una hora, chaval Es que no recuerdo ahora mismo Qué es lo que está atascado No sé si es el ascensor Esa mira la chimenea sospechosa Es que la chimenea ya hemos mirado Pero Vamos a Pensaba que estaba En otro sitio Vamos, vamos, vamos A ver, chimenea Pues tendremos que mirar algo más por aquí Porque Va a venir, ¿no? No la oigo ¿Se lo ha despistado? A ver, la juego Que le den por la sala Es que Si nos mata Pues nos mata Ya está A ver, chimenea 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 Sí, está aquí Está aquí Está aquí Está diciendo los pecados capitales, ¿no? Y luego dice que todo es La fiebre del demonio, ¿no? Pues no sé dónde activar nada Aquí en la En la chimenea, la verdad ¿Os imagináis esto de verdad? Yo hubiera muerto O sea, ya no porque me mate Sino Tiene un ataque al corazón Vaya a ser señora Vaya a ser Están pecando en la acera de enfrente En el coche Están pecando Madre mía, tío Que la tía ¿Eh? Me sigo por aquí Aunque no me parece Estoy ensimismada con el juego Es que Es que A ver Es que Si algo me va a dar No sé No sé Voy a poner a cargar el móvil Mientras Esta señora se decide Pucho, que no encuentro el cable ¿Será posible? La leche que le han dado A la mujer esta ¿Nos la jugamos? Qué petardas la tía Mira que no hay habitaciones En la casa Hay muchas O sea, hay Hay muchas Oye La novena del señor Un minuto más Voy a darle Además es que Hablan inglés Pero como Con acento italiano Bueno, lo de la novena del señor Es y tal Ya Pero Quiero decir que Como que Él parece ¿No? Hostia No se pira Tío Vale, vamos a salir Mi móvil Se ha vuelto un poco loco No sé Se ha girado La pantalla No, no, no Sal, sal, sal Sal, sal, sal sal que viene, sal que viene sal que viene y nos mata sal como si tuvieses prisa como si tuvieses prisa venga la leche, me cago en 10 joder doctora rey me piro me piro miro 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 a la chimenea la chimenea es esta es esta parece que hay algo tras la pared para empuja 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 no se mueve ah si se mueve con el ruido que has metido y ahora se abre pues eso otra nueva zona de la casa sabes que narices le ha pasado a mi un segundo perdonad 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 se ha vuelto todo el texto oscuro me ha pasado perdonad un momento no os leo nada que no veo no se que le ha pasado al texto no se que habéis dicho lo ultimo pero bueno que le vamos a hacer a ver se ve no? si toca para unirte ok unido a ver hola ah que no puedo escribir vale hola otra vez parece que te está persiguiendo Sia por Sia por la casa Sia la cantante no se por que no se no que lo digo en serio no igual ha hecho algún video o algo y no me he enterado yo bueno lo que habéis lo que hayáis dicho en los últimos minutos no no lo puedo leer no se a veces mi móvil se vuelve un poco loco ayer estuve intentando escribirle a este hombre alma de fénix en su stream y no pude así que bueno bueno pues una nueva ala de una nueva zona de la casa y así la casa cada vez va siendo más y más grande se inventan pasadizos y tal nada si no hay nada por aquí nada por allá como nos gustan estas esas sábanas tapando algo ¿verdad? esto es para esconderse mal rollo si hay cosas para esconderse quiere decir que aquí también nos van a perseguir genial ¿habéis visto una película de miedo en la que hay una casa que se va haciendo más grande y va atrapando a la gente y cosas así nuevo coleccionable venga vamos a ver no leo que pone ¿por qué creciste? ¿por qué te convertiste en Jennifer? ese es un poco el problema ¿funciona el chat? ¿os importaría probarlo por favor? algo más porque es que no sé si los problemas son solo míos o ah genial podemos empujar esto no está atascado no vamos a poder empujarlo vale las ruedas están atascadas el carro de carga no se mueve mueve el carro de carga vale que bloquea la pared vale antes de moverlo vamos a hay un espejo me encantan los espejos ahora mismo me encantan eh cucu ah vale vale pues funciona pues no sé no sé está claro que que tengo problemas con con el chat de Twitch en mi móvil ha sido de unos días para aquí antes podía escribir nada ¿qué le vamos a hacer hoy? me fastidia un huevo porque lo utilizo que hace que hace a ver si funciona o las voy si si muchas gracias por por ayudar y eso la típica aceitera del de el mago de Oz el hombre de hojalata se ponía aceite genial mueve el carro de carga hasta que ya se da bien ¿qué es lo que hay aquí detrás? parece que hay algo detrás de esta pared abre un hueco a través de la pared enyesada en el pasillo secreto ¿cómo abro un hueco? ¿cómo abro un hueco? ¿habrá que tirar esto? sí, claro y ahora con el ruido investiga la habitación de celeste toma ya la habitación de celeste sin lo que tú digas aquí protegiendo desde la lejanía sí, sí estoy mejorcito ya se me nota ostras ayer estaba muy mal es que me lo pregunta Alma de Fénix porque ayer cuando me levanté ayer a la noche está un pelín tocado pero ayer cuando me levanté a la mañana tenía pues una torticulis o lo que sea me afectaba el hombro y todo no podía hacer así ni girar la cabeza bueno ni girar la cabeza hasta aquí creo un dolor iba a haber jugado también que nos juntamos a veces a jugar al Death by Tidelaide había comentado que quería jugar el sábado a la mañana un poco no no hubo manera ni conducir podía o sea que eso no me quiere para nada y pues eso mucho mejor gracias por preguntar gracias ahí hay un espejo pero ese no nos sirve para bueno pues aquí tenemos la habitación de Celeste que es la niña que os decía que se perdió se escapó de casa y nunca más se supo de ella aunque el padre nos reconoció que volvió tiempo después pero que no era Celeste sino que era Jennifer y básicamente bajo hipnosis dijo que Jennifer que se cargó a Jennifer porque Jennifer era muy mala y tal pero luego a través de otros libros que hemos leído otros papeles y demás que hemos leído parece ser que no mató a Jennifer como tal sino que Jennifer la convenció y esto en palabras de su mujer vale sangre también el señor Felton que es el del que estoy hablando que todavía no habéis visto tenía un socio que está investigando con Fenoxil que también eso está metido en la trama un tratamiento con Fenoxil que llegó por ahí que afectó a las monjas de un convento justo al lado de esta mansión y yo entiendo las monjas rojas por eso esta monja es roja yo creo entender que esa monja viene de ahí de esos experimentos con el Fenoxil y el socio del señor Felton pues fue juzgado y a suelto me parece por el tema del envenenamiento de los campos de las monjas y demás pero hay algo había algo había ya sabéis que estas cosas ¿me estás contando un fax? es una radio ¿será código morse? ¿es un transmisor o qué es eso? ¿qué es eso? me lo estoy flipando yo mucho ¿qué es lo que suena tío? ay madre mía todo hecho un asquete alguien se ha golpeado la cabeza muy duramente ahí los dolores de cuello son horribles sí tío no sabemos nada Resident Evil 2 remake ni idea tío yo no tengo ni idea si no lo sabes tú que controlas mucho pilotas mucho de Resident Evil oye ¿y es cierto que es este Nomad Singer Z el viernes pasado? yo no encuentro de dónde viene hay que joderse hay que joderse se había visto ahí un este de ¿por qué no lo marcas? ahí joe algo por debajo ¿qué pasa ¿qué pasa tío? Dios no sabe por qué me regresé me encantó me encantó me encantó me necesito me ver me otra vez al menos para saber quién soy y por qué soy Jennifer y no podemos salir le ponen barras en las portas y las ventas parece que mi padre no reconoce no reconoce La mamá no habla y comienza, como yo, no es capaz de salir. Ella ha estado dormiendo en mi cama por años, desde que me ha ido. Yo dormo con ella a la noche. Solo nos ponemos en la cama. Papá nos prende. Y me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame. Mamá me confesó. Es todo su culpa, pero yo no debería volver a casa. ¿Cómo puedo? Mamá me ayudó a salir, como la otra vez. Yo le mostré que una de las puertas estaba detrás de la puerta, y que podía acceder el adec en el espacio entre los paneles de los paneles, creando un pasaje. Ella dijo que el adec es el único lugar que no había sido lockedado con barras. Ella dijo que la mamá me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame. Mamá me llame, me llame, me llame. Todavía me llame. Es una duda unión, me llame. Mamá. Sí, mamá. Cómo he llame. Además, tú eres venez de aquí. Nunca aparecerá por ahí Uy, las mariposas estas, las polillas. Vale, cuando se te. A ver si no se han hipnotizado los ojos. Un minuto. Vaya, vaya movida nos ha contado la niña celeste Jennifer en la grabadora. ¿Qué contáis? No es cierto, es este, ¿no? Una película de animación llamada Mazinger Z de Infinity. Ah, vale. Hoy hemos terminado de ver Dark de Netflix. Vale, no veas la cinta si es larga. O no sé. Y Sircom dice, ya me he puesto contacto con lo que hablamos en breve reunión. A ver qué tal. Vale, perfecto, me alegro. Pero, joder, qué susto, ¿verdad? Sí, 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 qué susto. Vuelta de tu... Pequeñas vueltas a la tuerca que nos está poniendo este juego, ¿no? O sea, la niña se escapó. Pero no se escapó porque sí, luego pasó todo esto de que la tenían aquí metida y tal. No, no, si es que ya estaban ahí por algo. Os contaba que el socio del señor Felton lo juzgaron y tal por lo del fármaco este con el que habían infectado los campos de las monjas y demás. Pero el socio que se llama... Era... No, Galo, no. Ashman. Un Ashman. Ashman, me parece. Algo de Ashman, ¿no? Bueno, da igual. Ahora mismo. El... Wil... Wil... Wilhelm. 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 Siempre dijo que el señor Felton estaba de acuerdo y que le había dado dinero para ello y demás. Entonces, ya no sé si estoy pensando yo que... Que evidentemente el culpable, culpable final era el señor Felton. Y no que no es una víctima del otro. Ostras. Pero con... ¿Hemos muerto o no? ¿Con esto que está pasando? No sé si nos han hipnotizado a nosotros también. Eh... ¿Qué es lo que ha pasado, tío? ¿Hemos muerto? ¿O algo? ¿Hemos muerto? ¿En serio? ¿En serio hemos muerto? Antes sí que ha puesto lo de Your Death y tal, pero... Pero ahora no lo ha puesto. Hostia, acabo de flipar mucho, eh. A ver, te decía... No te gires y tal. O date la vuelta. Pues lo vamos a saltar ahora. No sé qué pasa. ¿Un infarto? Sí. Sí, yo casi muero de un infarto. A ver, estoy comiendo esto que con miedo no vaya a ser que me dé un susto y me dé un atragante. Pero bueno. Vale. Vale. Vamos a soltarlo porque ya lo hemos podido. Vale. Ignora tus miedos. No mires. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se pierde! 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 Vale, 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 yo creo que... Vamos a ver. Vale, ese se ha roto, ¿no? Parece. Lo que tenemos aquí para dar y regalar, ¿no? Ok. Ok. Tenemos más. Vale, eh... Ah, hay otro ahí, sí, sí, sí. Vale. Vale, ya están todos, ¿no? Es que no veo nada... Hay otro ahí arriba. Y aquí dentro habrá alguno, también. No, había... Había uno roto, ya. Ya está. Minuscríbete a los Venga, ya vale, ya vale, ya vale Hostia, macho ¿Dónde más? ¿Dónde más? Me está poniendo muy nervioso ya, eh Deja que me mueva, deja que me mueva Deja que me mueva Uf, tío Dios, como me está poniendo, colegas ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Ya vale, ya vale, eh Ya están todos rotos, tío Estoy flipando un poco, eh Ah, joder ¡Qué tensión, colega! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estoy, estoy Madre mía, tío No me deja ni pensar a veces Estamos ahí, aplastamos la, la, la No lo estaba viendo, no lo estaba viendo A la derecha de la puerta del baño Gracias A la derecha de la puerta del baño Tienes otro ahí, jaja Igual llevas un cuarto de la Diciéndome lo que sé No lo veía, tío No lo veía Lo que no nos pase Fíjate todavía Ay, le han faltado los subtítulos, creo, eh Ay, no me he fijado Si Si mis letras Ay, vale Llegamos hasta aquí solo Mierda Es que en unos días Sale la versión completa Mierda Joder Hostia Vaya, vaya, vaya Vaya No me acordaba yo de esto, tío Es verdad Ay, que joderse Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien Ha estado bien Eh Dios, no me acordaba No me acordaba Ay, me ha dejado con todo el hype A mí también, tío Joder Eh Mierda 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 Perfecto, tío Pues a ver, a ver Qué tal A ver, esta señora Es la pupa Si le pasa de todo Y mira Jeje Well played Vale Os lo aseguro No me acordaba De que estaba En early access Pero es que Eh Se desbloqueaba En esta fecha Entonces yo lo compré Y pensaba que Mierda Pensaba que Que ya estaba Eh Que ya estaba Entero Que ya estaba entero Vale Si no Eh Quizás me hubiera esperado Un poquito más Ostras Como nos hemos quedado Buah Yo me he quedado con Eso, con todo el hype Como dice Darlian Buah Qué pasada Qué pasada Vale Eh Bueno No son los títulos de crédito Pero De momento Llegamos hasta aquí Entonces Eh Siempre suelo hacer Una pequeña valoración De Haremos otra Cuando terminemos El juego completo ¿No? Pero De las impresiones Que me deja el juego ¿No? Lo primero Eh Punto negativo Eh Yo no sé Muy bien técnicamente Eh Por qué Ni cómo Ni nada Eh Sé que utiliza El Unreal El Unreal ¿No? Este Y que en muchos juegos Con el Unreal Se ven Que lo flipas de bien Pero en este caso Eh Personalmente creo que Primer punto Les falta Eh Depurar un poquito más el juego Porque Porque no es normal Los lagazos que Que me pegan de vez en cuando Las bajadas de frames Que me pegan de vez en cuando ¿Vale? Incluso cuando le bajo la resolución A veces Fum De 60 me baja a 40 Y tal ¿Vale? Eh Poniendo una resolución muy baja Pues 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 Se mantiene Pero Pero una resolución tan baja Que 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 las texturas Son muy malas Pero aparte de Que les pueda faltar Bajo mi punto de vista Insisto Sin saber De lo que hablo Solo opinión Eh Que les pueda faltar Un poco de 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 a las texturas cuando empecé el juego pasas por un jardín antes de entrar a la casa y cuando vas entrando a la casa también, ¿no? y se ven muchas plantas plantas vivas, pero yo en un momento dije joder, parecen plantas de plástico igual estas son de plástico, pero luego les vi el saco de este, un árbol que aquí en la parte de abajo ya sabéis que van en sacadas con un montón de tierra y las raíces y todo eso, entonces un hombre pues si tiene el saco no es de plástico sino que serán, son plantas vivas, ¿no? no está nada mal el juego no está nada mal y espero que le quede todavía bastante, yo creo que le quedará bastante, vale entonces eso, no me gusta nada, no me gusta nada las caras que aquí bueno, se ve, pero hay momentos en los que cuando se ve al señor Felton parece un muñeco de plástico un muñeco de le falta, le falta pues eso, sabemos que todavía el juego no está al cien por cien pero, ostras pero va a estar, va a salir ya y, uff hay cosas que no y luego otra cosilla el audio, ¿vale? el sonido en este juego prima lo que os he comentado antes en este juego prima el ubicar a los enemigos por el sonido que, por el ruido que van metiendo tú los ubicas tú sabes dónde están entonces te vas moviendo o no te vas moviendo pero no funciona bien no funciona bien cuando tú tienes al enemigo una planta por encima pero en tu mismo sitio lo escuchas al lado entonces eso no puede ser puedes escuchar un sonido hueco sordo o lo que sea como que está por aquí arriba y demás pero tú no puedes escuchar que está aquí y de hecho cuando lo tienes de frente allí si te giras o sea, yo me voy a girar como si fuese el personaje, ¿vale? si está allí y yo me giro a veces lo escucho aquí y luego me giro un poco más y luego ya lo escucho aquí entonces no está bien logrado el audio y es algo en lo que hace mucho hincapié jugando y no está bien implementado entonces uff otra cosa cuando doblas una esquina el audio vale que te doblas una esquina y ya no llega todo el sonido pero jolín no puedes hacer como que no hay nada y cuando entramos a la casa Gloria que es la enfermera de este señor Felton nos va diciendo sígame que lo vaya a presentar al doctor Felton y tal vamos subiendo las escaleras como subido alguna vez y dobla la escalera nosotros estamos un poquito por detrás dobla la escalera aquí ya hay una una esquina ya no la vemos no la vemos y yo me perdí un poco de la conversación no la oía la había estudiado pero no la oía entonces jolín dobla la esquina y no la oigo y la tengo aquí arriba y lo siento aquí al lado un fallo vale intentaré escribirles y comentárselo vale y luego puntos positivos bueno otro punto negativo sería lo que he comentado antes también de no entiendo el motivo de por qué esta mujer vuelva a entrar supongo que lo entenderemos cuando terminemos el juego pero me parece que es una cabezona que ha dicho que quiere investigar es una periodista o algo así quiere investigar y aunque le cueste la vida se va a meter en la casa y se mete y le cuesta la vida bueno hemos muerto varias veces pero sin más vale puntos positivos a ver eh terror terror no empiezas el juego y no sabes por dónde te va a dar el aire de por dónde van a venir los palos de miedo de qué de qué tipo de terror hablamos de qué tipo de miedo ¿no? y es genial absolutamente genial justo cuando lo que comentaba justo cuando llegaba el momento en el que dije bueno pues si hasta aquí es lo que me va a asustar este juego o la propuesta de terror que tiene si es esta hasta aquí ya la tengo asumida ya sé cuáles son las mecánicas ya está ya sé y justo en ese momento me metí en otro personaje que me hizo la picha un lío por así decirlo ¿no? genial punto positivo no doblemente positivo y sí el terror en sí el terror en sí es su punto positivo es un juego de terror y es bueno en eso es bueno me gusta lo que he visto hasta ahora me gusta tengo muchas 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 ganas de terminar la historia y de una valoración completa los tiros irán por aquí no creo que los puntos negativos se vayan a solventar así porque sí y no creo que los puntos positivos vayan a bajar no tiene pinta pero bueno de verdad no sabía que íbamos a llegar hasta aquí pensaba haber estado eso hasta las 10 de la noche y que la historia continuase porque de verdad que pensaba que que ya habían dado el pistoletazo de salida y ya estaba actualizado el juego y terminado pero bueno pues nada si queréis verme con ello en cuanto esté disponible os invito a que me sigáis en en mi canal que está por aquí puesto vale tanto telka gaming en twitter como telka gaming en twitch como telka gaming en youtube vale y también estoy en instagram de vez en cuando pongo algunas fotillos y alguna vez en twitter jugo con con pilar a que descubra ver cuál es cuál es la ciudad a la que pertenece una catedral por ejemplo que mando en fotos no nada sin más cosillas de esas vale ah mira muchas gracias pilar ahí tenéis todas las direcciones vale así que nada chicos y chicas muchas muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí voy a hacer la despedida como la suelo hacer para la gente de youtube y luego si queréis nos quedamos un par de minutillos si queréis comentar algo más vale like si os ha gustado el vídeo dislike si no os ha gustado dejadme algo en la cajita de los comentarios suscribiros si no estáis suscritos tanto a Phoenix Community como a mi canal en youtube y espero veros por los siguientes streams vídeos en este canal en el mío propio que encontréis por aquí vale un saludo y adiós un saludo un saludo y adiós y adiós